Ya sabes, yo te lo dije que no ando jugando Estamos enmascarao Viajando con la nota El blon explota Enmascarao en una nave espacial Se le topan los zapatos o por ropa ese muchacho En su mano un blon, rostro bien maníaco Nenas me sobran, mala mía por bellaco Mami si te sobran ganas, llama, llama, llama Yo le caigo Baby alistese, no se ponga pa' ante una mini falda Y me perra mi fantastic A la party party, al olor a mari Saco de la verde pa' ponernos bien safari Bellaqueo para el party Luego prende, prende la de mari Pa' prendernos en el safari Que el Ferrari está pum 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 cari cari Un bellaqueo para el party Luego prende, prende la de mari Pa' prendernos en el safari Que el Ferrari está pum 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 cari cari Ella es bien linda, nena pelirroja Luego prende, prende la de mari Pa' prendernos en el safari Y y y y y y y y y yio Quis'a donde vi me produce Explorando el espacio Ya te lo dije Los intergalacticos Tiki Nokia Nescastelo Sema De México a Colombia BNZ no hay competencia mami Partilibranteo un piece de mil Summo a la tensión Partilibranteo un piece de mil Summo a la tensión PNT